El 25 de marzo de 2019, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 51, a cargo del maestro Jaime García Roque, acompañado del maestro Omar Castañeda Ramiro, secretario de Trabajo y Conflictos de Bachilleratos Digitales, y el maestro Gumercindo Herrera Rivera, secretario de Organización, se reunieron con 200 compañeros de la modalidad de telebachilleratos comunitarios del Estado de Puebla. Firmaron su carta de intención de adhesión a la sección 51 del CENTE, dando así certeza laboral. Nuestro compromiso con ellos es garantizar la certeza laboral, así como el respeto irrestricto a sus derechos.